Hasta el momento tenemos este HTML que tiene dos divs, este que se llama contenedor y este que se llama menú superior. Dentro del que se llama menú superior se insertaron tres imágenes. Se crearon tres estilos dentro de esta hoja, miren acá está, la hoja que se llama estilos.css. Como las páginas internas de los personajes 1, 2 y 3 van a tener también este menú superior y este contenedor, podemos aprovechar que ya tenemos realizada esta parte del ejercicio y guardar el archivo con otro nombre y continuar agregándole los otros contenidos que le hacen falta. Para eso vamos a archivo, guardar como y le colocamos el nombre al HTML. Como en este ejercicio voy a tener los personajes 1, 2 y 3 y por cada personaje voy a tener tres imágenes, no sea la imagen A, la imagen B, la imagen C. El archivo lo voy a llamar personaje 1 y la imagen A de ese personaje. Clic en aceptar. Acá podemos ver que quedó creado el archivo en nuestro sitio, quedó guardado. Entonces, acá nos faltarían para esta página interna crear tres div más, uno que va a tener la imagen grande, otro que va a contener el texto de la narración referente a esa imagen, y otro más que va a tener unos textos que nos servirán como menú interno para navegar entre las tres imágenes que pertenecen al personaje en el cual estamos trabajando en ese momento. Entonces, vamos a hacer el primer div que contendrá la imagen grande. Igual que como cuando vamos a insertar las imágenes para insertar el div, hay que tener completa certeza de que estamos ubicados en la posición adecuada. Les recomiendo algo, seleccionen el div por uno de los bordes o seleccionenlo acá en la parte inferior donde aparece la etiqueta y el ID y luego den clic en el botón del teclado en la flechita de la derecha. ¿Para qué esto? Para salirnos de esa etiqueta. Miren que acá muestra que ya estamos fuera de la etiqueta. Si yo diera clic por acá por fuera, miren que el cursor muestra que todavía está dentro de esto. Entonces, no nos va a quedar el nuevo div debajo de este del menú superior, sino que va a quedar dentro. Entonces, para saber que si estamos por fuera, se selecciona. Se presiona la tecla de la flecha lateral derecha del teclado. Y ya ahí estamos por fuera de esa etiqueta. Entonces, repetimos las mismas acciones que estábamos realizando ahorita. Insertar etiqueta div. Esta se va a llamar foto grande. Nueva regla CSS. Va a quedar en este mismo archivo, esa regla CSS. Aceptar. Y aquí también vamos a dar las mismas propiedades que habíamos seleccionado en el otro. Un color de fondo. Un ancho. Yo sé que mis imágenes tienen 300 de ancho. El alto se lo voy a dejar auto. Y el margen auto también para que quede centrado. Aceptar. Y aceptar. Listo. Acá tenemos el espacio para insertar la imagen. Vamos a insertarla enseguida. Clic en el icono del árbol. Y se busca esa imagen. Se coloca el texto alternativo. Y aceptar. Y como ya insertamos la imagen. Se puede borrar ese texto. Ahora. Tenemos que insertar el otro div que les comenté. Que nos va a servir para ingresar un texto. Entonces. Lo mismo que hicimos ahorita. Seleccionamos acá el div. Se presiona la flecha hacia la derecha del teclado. Y vamos a insertar etiqueta div. Esa se va a llamar. Texto. Nueva regla CSS. Aceptar. Y aquí pues. Si vamos a seleccionar. Unas propiedades. Para el texto. Voy a seleccionar el mismo ancho. Y vamos a seleccionar las propiedades que seleccionamos hace un rato. Pondo. Cuadro. Cuadro. Para darle un ancho. Voy a darle el mismo ancho. Del div. De las fotos. Y el alto. Dijimos auto. Lo mismo que. El margen. Aceptar. Y aceptar. Entonces. Aquí va a ir el texto. Con la narración. Que. Haga referencia a esa foto que estamos observando. Voy a colocar el texto. Listo. Y después de. Este div. Vamos a. Colocar el otro. Que tendrá. El menú. Interno. Recuerden que. Este también va a ir debajo. No va a ir dentro del anterior. También damos propiedades de texto. Del texto. Un color de fondo. Un ancho. Y a este. Si le voy a dar. Dejar. En 60 de alto. Márgenes. Voy. A darle. En la parte superior. 10 píxeles. Y los otros. Los voy a dejar. Auto. Y aceptar. Acepto. Entonces. Vean que aquí. Coloque un margen. En la parte superior. Y por eso. Quedo separado. Entonces. Aquí van a estar. Los vínculos. Para. Poder navegar. Hacia las otras imágenes. Por el momento. Voy a colocar. Solo. Foto 1. Foto 2. Y luego. Lo personalizo. Foto 3. Si queremos que estos textos. Queden centrados. Podemos volver acá. A menú interno. Se da doble clic. Y vamos a bloque. Text. Align. Centros. Y acá los textos. Quedan centrados. Damos clic en. Guardar. Si queremos visualizar. Lista previa. En Explorer. Acá. Sucedió lo mismo que hace un momento. Faltaba guardar. Y aquí ya nos abrió. La página. Bueno. Teniendo ahora. Este archivo. Nos quedaría. Muchísimo más fácil. Continuar. Con nosotros. Solamente tendríamos que cambiar. La imagen. El texto que corresponde a esa imagen. Y. Si es necesario. El texto alternativo. De acuerdo al personaje. En el que nos encontremos. Para hacer eso. Vamos. Acá. Verifiquemos que ya. Haya sido guardado todo. Vamos a archivo. Guardar. Como. Y ya este será. Sigue siendo el personaje 1. Pero. La imagen B. Ahí la guardo. Para cambiarla. Podemos darle. Doble clic. Y seleccionamos en la carpeta. La nueva imagen. Cambiamos también el texto. Para que haga referencia. A esta imagen. Aquí tendríamos la nueva imagen. El nuevo texto. Guarda este archivo. Y vamos a hacer el tercero. Guardar como. Y este sería. Sobre el personaje 1. Pero la imagen C. Se repite la misma acción. Damos doble clic. Sobre la imagen. Se selecciona la nueva. Y se cambia. El texto. Este sería. La imagen. Y el texto. Damos guardar. Un saludo. Y el texto.